El otro día recordé que hace un año subí un vídeo haciendo una canción que la llamé cara almendra y la hice con frases autogeneradas por una IA llamada aleatorios.com. Por otro lado, el otro día también me salieron vídeos recomendados de DALI 2, la inteligencia artificial que te genera imágenes en base a un texto que le metes. Entonces mi mente explotó y mis neuronas conectaron y dije ¿qué tal si uno estás dos IAs en una sola? Y hoy vamos a hacer un experimento y además si te guste este vídeo pues dale like y apóyalo y entonces haré una segunda parte. Pero bueno, si quieres ver los resultados, quédate hasta el final, te sorprenderá. ¡Dentro intro! Bueno aquí veis, tengo aquí la aplicación de aleatorios.com que te genera frases, es una cosa, una maravilla. Y el DALI 2 donde ya hice una prueba, tengo aquí mi colección que puse Thunder Similar Some Room, que fue una frase aleatoria que se me generó. Genero estas cositas que están bastante bonitas, aunque no tienen mucho que ver con la frase. Vamos a ver si conseguimos mejores resultados. Vale, podemos utilizar la estructura de frases que queramos. La básica, determinante sustantivo, verbo, determinante sustantivo, no creo que funcione demasiado. Aún así vamos a probarla y a ver qué sale de aquí. Entonces, nos sale el léxico concreta, medio movimiento de resistencia. Vamos a ver qué sale de aquí. Antes los voy a traducir todos por el translate. Es muy abstracto como para que DALI entienda lo que hay que escribir, pero yo qué sé, por probar, vamos a ver qué sale de aquí. Generate. Bueno, ha salido textos, ¿no? Un poquito lemas para tu empresa, ¿no? Resasise, The Art Alconi Hari. Vale, las cosas como son, DALI todavía no ha aprendido mucho a escribirle, entonces más o menos te pone palabras para saber saber lo que quiere decir. Pero me gusta esta imagen. Recase se resese. Resise resistencia excrement. O resistise rester attitude madderstanging. Por cierto, tengo que decir que ahora mismo ya no hay listas para entrar al LALI, cualquiera puede entrar al LALI a generar imágenes por inteligencia artificial. Te dan 50 créditos, o sea, 50 intentos como este cada mes se te renuevan 15 créditos luego puedes añadir créditos de más si pagas creo que es barato unos céntimos pero para que lo sepáis vale nueva frase el con de almuerza escasísimo nacimiento tengo miedo de lo que pueda salir de aquí tengo mucho miedo y magic no magic pero qué es esto qué es esto o sea todos vienen siendo un pez que parece un canario parece gorrión chu bueno este es un pedido un poquito más grande con un pez dentro este como son dos como dos pajarillos peleando por un lo que parece ser un pez no debe ser que hay un pájaro que es el conde o sea el conde pájaro efectivamente hay un pájaro que es el conde pues ha cogido de referencia este pajarito vale que es parece un cuervo y ha sacado ahí una imagen está comiéndose lo que viene siendo un pescado 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 que debe llamarse escasísimo nacimiento no sé a no ser que sea un feto interpretado por dalí no vamos fuertes vamos duros el banquillo aborda mismo de departamento de educación igual de aquí no sale la selección coreana de fútbol femenino pero bueno vamos a ver vamos a probar nos mirar nos ha sacado que un banco con un letrero que pone derecha tion de 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 chetion de de chetion dugni gatio con una escuela al fondo me gusta mucho es la foto que tomarías estando en mozambique supongo en más contexto sería un asiento con una escuela al fondo o sea quiero decir maravilloso ha sacado palabras y de esas palabras ha sacado un conjunto bastante curioso vamos a utilizar el flash aleatorias un poquito al gusto de dalí no que sin verbos es básicamente sustantivo con adjetivos vale cielo conceptual incapaces conceptual sky incapable quiero que os hagáis encima porque lo que va a salir de aquí os va a dejar el ano así que guapo que guapo una bola de aire recordemos que es un cielo que es incapaz de ser un cielo y sí que es cierto que no no llega a conseguir ser un cielo porque es como una cosa redonda no les parece como un planeta de aire esto es un concepto de lo que vendría siendo el cielo pero no es cielo porque hay líneas esto es maravilloso esto es maravilloso este tiene el color del arco iris es el cielo pero tiene una estructura parece un pintado que no termina de ser cielo y esto que es básicamente este me gusta es el mejor concepto posible vale esto es una cuerda de tendido eléctrico que eso se supone que está en lo alto que al fondo se ve el cielo pero lo que se ve al fondo es una pared no es el cielo es un concepto de cielo que es incapaz de ser cielo nos ponemos filosóficos aquí al máximo sabes de lo que yo soy incapaz de que la gente suscrita se vea este vídeo la mayoría de gente que ve mis vídeos está no suscrita del 97 por ciento así cambiarlo cómo se puede cambiar si te suscribes ahora mismo y además le das like y compartes este vídeo me harías un gran favor te quiero mucho y por si vamos derecho crónico 46 sabas estrés claro es que estrés también es fuerte no está saliendo peña de 46 años fuertes fuertes pero a su manera crónica sabes como soy fuerte de manera crónica de nacimiento soy fuerte me gusta mucho el concepto de estas personas las cuales todas tienen 46 años bolsillo septiembre al futuro la que puede salir de aquí chaval la que puede salir de aquí se llama sorprendido lo anterior yo de aquí ya es que parece lo más tonto del mundo que no puede salir nada interesante pero al final termina saliendo seccional traducción es norte en el inglés y viene siendo el polo norte vale vendría siendo como un dibujo del polo norte en el futuro a escala pequeñita me parece muy buena la representación de cómo será el polo norte en el futuro dali nos quiere decir algo quiere ponerse con un mensaje ecologista al líder es una maravilla bueno sí también como desecho al final se convierte como en cuatro cachos de hielo que parece que tiene un montón de plástico de por medio y agua también es bastante futurible no este con el agua casi con el hielo también casi desecho también representa bastante bien como puede ser el futuro nueva frase alfabeto espantoso histórico interesante histórica al gas lee alfabet que saldrá de aquí que saldrá de aquí señor que saldrá de aquí entonces el concepto está bastante interesante es un alfabetico un alfabeto que su aspecto es bastante histórico y es bastante espantoso es bastante drácula no con letras un poquito inventadas como que en la historia fueron relevantes me parece muy interesante y esto es así que es un alfabeto más occidental pero a a b b c e d e d e f c e elevado a d f j i k i j i l k l l c m me gusta mucho este alfabeto no bueno esto tiene un doble f es común y este que es bastante espantoso porque algunas letras tienen ojos parecen un ovus de pokemon que es que a modali sea me enamorado de una inteligencia artificial y este concepto de que estas inteligencias artificiales se han conocido y se quieran tanto y combinen tanto me alarma pero a la vez me hace muy feliz coche simbólico miserables vamos a ver cómo alcanza un coche a ser simbólico miserable bueno vamos a ver que aquí son coches miserables son simbólicos porque son no son reales son como maquetas vale si lo veis si lo apreciáis bien es un poquito artificial el dibujo vale es simbólico este directamente es como un coche de juguete y es miserable porque está hundiéndose en un croma verde aquí puedes poner lo que quieras del fondo puedes poner mi cara si te apetece que tengo coches en mi cara ahora mismo este que también es simbólico y es miserable porque se le ha salido una rueda y la otra la tiene pinchada o este que ha tenido un choque un choque es bastante miserable es mágico no voy a meterle un adjetivo más cuantos más adjetivos más loca la cosa no es vida los adjetivos tejados directos manifiesto forastera tejados directos manifiesto forastera son tejados que representan un manifiesto con forasteros que no sé por qué son forasteros sinceramente y está curioso está curioso el dibujo esto es que considerémoslo un tejado forastero de este octogésimo noveno gallego mon no sé ni lo que es nonuple que es nonuple que es exactamente nueve veces más grande que otro que lo que tiene nueve veces que resulta multiplicar por nueve el número o sea esto el concepto tendría siendo que es un gallego octogenario multiplicado por nueve un saludo para galicia entiendo yo que está dibujando cosas históricas gallegas vale pero esto es illuminati total eh y esto es una cru del demonio o sea quiero decir hogar correspondiente trigésimas átono es un hogar átono vale esto es el concepto de un hogar átono porque es átono no sé por qué es átono 33avo tampoco sé mira aquí tiene un 13 se asimila bastante agárramela que me crece números y esta casa es maravillosa es es atonal atonal sinónimo de de deforme desestructurada y lógica rabos en 70 exquisito increíble bueno 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 esto parecería un título de un vídeo erótico de fetiches raros que puede salir de un rabo de 70 lo que sea exquisito y increíble animales animales con rabo esto que parece una mosca con un rabo que es de 70 de 70 que 70 centímetros no sé pero es increíble y este rabo de pez también es increíble y este otro también es increíble es muy bonito es un golden y este rabo de de rinoceronte también hay que admirarlo bastante bien hay que admirar ese rabo de 70 centímetros papi y esto es adictivo pero quiero terminar ya con una extremo novelístico novelísticos crudas bajos vale ok no sé pero es muy bonito lo que ha generado es como un desenfoque de lente otro desenfoque de lente otro desenfoque de lente y un atardecer paradisíaco creo que lo tenemos que dejar aquí en todo lo alto con este paraíso imaginar que estáis ahí imaginadlo yo con esto solamente me puedo despedir así que suscríbete dale a like y comparte no 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 Gracias.